Continuamos en Para Toda Mujer, seguimos con la doctora Gabriela Jorge. Doc, ¿y cómo son los controles ahora? Antes de los controles habíamos quedado en la parte quirúrgica, ¿no? Me decías que se hacen las cirugías y qué más, el otro tipo de tratamiento me habías comentado. Radioterapia, quimioterapia, dependiendo el estado que se encuentre o el diagnóstico, ¿no? Bien. El estado al momento del diagnóstico. Hormonoterapia, son tratamientos para el cáncer de mama. Bien, y en el caso de tener que realizar alguna cirugía, ¿cómo es el protocolo? Bueno, ahora después de todo este tiempo de pandemia, digamos que se fueron manejando mejor los protocolos. No te olvides que al principio de la pandemia es como que estábamos todos tan asustados que nos... Que nos animaban. Es desconocido, imagínate. Entonces, incluso muchas mujeres dejaron de asistir al control. Bueno, todo eso llevó su tiempo hasta que se implementaron protocolos de consulta. ¿Cómo es el protocolo de consulta? Bueno, la paciente tratar de dar, digamos, los horarios y que asistan, se les hace hincapié que asistan en el horario indicado. Bien. Por ejemplo, en el pasillo del consultorio, tratar de que no haya tantos pacientes. Bien. El barbijo, por supuesto. Sí. El alcohol al ingreso, por ejemplo. Al ingreso sea del hospital o de la clínica. Se están manejando igual. Al ingreso es tomar la temperatura y la colocación de alcohol. Bien. El uso de barbijo y, bueno, por ejemplo, nosotros para algunos de los médicos para la consulta, aparte del barbijo, que es seguro, usan escafandra. Bien. ¿Cuál es la escafandra? La capsulita. Bien, bien, perfecto. Mantener distancia. Bien. Ventilación del consultorio está permanentemente abierto, ¿no? Bien. La ventana, me refiero, para la ventilación. Exactamente. Y, bueno, y lo que es, para lo que es, bueno, y solicitar a los pacientes cuando van a asistir, cuando sacan el turno, informarles del tema de no asistir con síntomas. Bien. Informar si tienen algún síntoma y suspender el turno hasta estar seguro. Bien. Hay que ser bastante responsables. Es responsabilidad social. La responsabilidad social, que, bueno, por ahí se ve que falta, ¿no? Sí, totalmente. Y en el tema del quirófano. El tema del quirófano, bueno, por supuesto, todos los controles y el tema de la higiene dentro de lo que es el quirófano, la higiene de siempre, por supuesto, la esterilización. Y, bueno, entre lo que se está solicitando es el hisopado previo. Bien. Para que no te anule el quirófano, ¿me entiendes? Exacto. No es que uno… Una persona que esté infectada, bien. Tal cual, puede estar asintomática. No es que no la puedas operar, pero te anula todo el servicio posterior, ¿no? Exactamente. El tema de los acompañantes, o sea, en el postoperatorio que tenga un solo acompañante, evitar las visitas. Bien. El hisopado, estamos haciendo mucho hincapié en eso, ¿no? Bien. Y se han dado muchos casos que a la hora de tener que realizar una cirugía haya estado la persona con COVID. Y, bueno, sí, hubo casos y… Que en el sepsis se han dado permanentemente, con los chicos se han dado, ¿no? Que eran asintomáticos y se daban que tenían que operarlos. Y hay patologías que no vas a poder tampoco frenar una cesárea, por decirte. Exactamente. Entonces, por más que sea positivo, se hace igual con todo, la vestimenta, todo como corresponde. Bien, perfecto. Doc, ¿y han notado en este último tiempo que han aumentado los casos de cáncer de mamá? Lo que hemos notado, por eso te hacía hincapié, desde el 2020, digamos, hasta que se comenzó a consultar nuevamente, lo que sí hemos notado es como un avance por ahí en la patología, que antes tal vez la consultaban antes y se demoró un poco. Sí. Pero, bueno, el tema este de la pandemia ha generado esto, por ahí los estadios un poquito más avanzados, ¿no? Bien. No sin tratamiento, ¿no? O sea, todo tiene tratamiento, eso no tienen que tener miedo y consultar, ¿no? Bien. Claro, porque uno por ahí dice la palabra cáncer es como que te… Te asusta. Te asusta. Te asusta, pero hoy por hoy, o sea, por eso se hace mucho hincapié en lo que es la prevención, o sea, no solamente de cáncer de mamá, sino de cualquier otra enfermedad, ¿no? Exacto, exacto. Aparte, la información, esto que hacen ustedes, los medios, es muy, muy importante porque es como que lo comienzas a hablar ya en la casa y es como una charla. Exactamente. Entonces, no digo que no tengas miedo, existe todavía el miedo, pero la información va disminuyendo eso, ¿no? Bien, perfecto. Es muy importante. Dale. Doc, un placer tenerte en el programa. El gusto es mío. Vamos a seguir hablando en otra oportunidad. Por favor, encantada. Bueno, te invito a que te quedes ahí. Le vamos a hacer ver a la doc y a ustedes también que están allí en sus casas. El 13 de julio fue hace poquito el día del director de orquesta, entonces tenemos un maestro, un gran director de orquesta de aquí en Santiago del Estero, él es Pedro Barbieri de la Orquesta Estable de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Les preguntamos cómo estaban trabajando, qué es lo que estaban haciendo en esta época de pandemia y todo esto nos decía. Pedro, bueno, contame cómo se han organizado así brevemente en este contexto de pandemia, ¿no? Con la orquesta, con todos los que participan y demás. Mira, hemos estado en contacto y hemos podido hacer algunas cosas porque el deseo de seguir en movimiento es más fuerte que cualquier restricción. De modo que hemos estado en contacto, como te decía, con toda la orquesta y con algunos músicos en particular, con quienes hemos hecho un trabajo muy interesante, que es la realización de arreglos de música popular de Santiago del Estero para orquesta sinfónica. Cosa que no había y necesitaba, por otro lado. De modo que, aún con las restricciones, hemos intentado seguir adelante con nuestra actividad. ¿Qué tipo de arreglos hicieron? ¿Qué partituras? ¿Qué es lo que hicieron? Hemos arreglado chacareras, zambas, gatos, escondidos, de modo de tener, el día que se pueda, un recital, un concierto, exclusivamente de música popular de Santiago del Estero. ¡Qué lindo! Bueno, felicitaciones porque no los ha detenido la pandemia. Y también me habías comentado un arreglo que habían hecho para el himno nacional. Sí, eso es una cosa de la cual estamos particularmente orgullosos porque es un arreglo nuevo del himno con una hermosísima versión de Carolina Ick como solista y es parte de un programa de arreglos de obras institucionales, digamos, para que la universidad tenga por su propia orquesta interpretadas estas obras de calendario, digamos. Aurora, el himno del general San Martín, el himno nacional argentino, etcétera, etcétera. ¡Qué lindo! Y eso fue un trabajo muy difícil, digamos, de hacer, de compaginar todo con las personas que han estado trabajando, que han estado abocados. Sí, es decir, hacer un arreglo, sobre todo una cosa sagrada, como es el himno, siempre es difícil porque uno anda como de puntillas con esas cosas. Hay que mantener el carácter y la solemnidad de la cosa, pero uno se puede permitir respetuosamente darle otra mirada al asunto. Y creo que ese es el camino en el que estamos, no solo con estas obras, sino con toda la musista popular de Santiago del Estilo, que es valiosísima e igual de importante y de cuidado al momento de hacer una arreglo. ¿Y qué planes hay a futuro? Porque en teoría ahora en el mes de agosto van a poder tener, digamos, más presencialidad, vas a poder estar en contacto con la gente de la orquesta. ¿Qué futuro, qué planes hay? Espero que efectivamente sea así para volver a vernos y a ensayar. Y el plan es el plan de siempre. Es decir, tener el repertorio listo para que en cuanto se pueda salir a tocar, salir a tocar. Así que estamos muy entusiasmados con esa posibilidad. Y mientras tanto, vamos preparando repertorio de música académica también, por cierto, al cual le agregamos esta música popular de Santiago. Hace poquito se ha celebrado lo que es el Día del Director de Orquesta, ¿no? Vos como director de orquesta, como maestro y demás, ¿qué le dirías a la gente o a aquellas personas que tienen esa vocación, que de repente dicen, no, pero ¿qué me voy a dedicar a esto? ¿Qué les dirías vos con tu experiencia y tu trayectoria? Mira, si efectivamente, efectivamente eso es lo que quieren hacer, no dejen de pasar esa oportunidad de ser felices. Porque es un trabajo durísimo. Pero, al menos en mi caso, es de las pocas cosas que a mí me dan una profunda felicidad. No solo la tarea de la dirección, la cuestión técnica, sino la posibilidad de relacionarme con gente de una enorme capacidad afectiva, como son los músicos de la orquesta estable. Son extraordinarios músicos, pero además son personas de bien. O sea, es una melange curiosa, porque no siempre pasa que buenos músicos sean, además, buenas personas y buenos compañeros. Y haya una conexión, no solo con el director, por obligación, porque así debe ser, sino entre ellos y con el director. O sea, es, como siempre digo, la orquesta estable es lo mejor que le puede pasar a un director. Muchas gracias, ¿eh? A Pedro Barbieri y estos videos que han quedado, pero espectacular. Muchísimas gracias. Bueno, un beso para él y para todos los chicos de la orquesta estable de Santiago, ¿no? De la UNCE. Muchísimas gracias. Hace ratito estábamos con la doctora Gabriela Jorge, ginecóloga, hablando sobre todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama, los estudios, los controles que las mujeres tenemos que hacernos. Ahora, vamos a hablar en esta oportunidad también, primera vez que viene. Esa es Samanta Boshanowski, ahí lo decimos bien. Esa es especialista en diagnóstico por imagen y también en imágenes mamarias. Doc, un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por la invitación. No, por favor. Y la idea es hablar de esto, ¿no? Hace ratito estábamos hablando con la doctora Gabriela Jorge acerca de los controles. ¿Y cuáles son esos controles que las mujeres tenemos que hacernos? Pero ya haciendo hincapié, digamos, a lo que es la mamografía, ecografía, ¿qué controles y cómo son esos controles? Bien. Todo lo que involucra, digamos, a imágenes mamarias, tiene un objetivo en común que es la búsqueda de cáncer. Así es. Recordando que el cáncer de mama es el cáncer de mayor frecuencia en la mujer, se diagnostican 21.000 casos anuales en nuestro país y produce aproximadamente 5.800 muertes por cáncer de mama en nuestro país también. El estudio guía y que ha demostrado en los estudios randomizados disminuir la morbi-mortalidad es la mamografía. Bueno, no se comienza con mamografía en todas las edades, pero el consenso de intersociedad de nuestro país nos indica, como dijo la doctora Jorge, a partir de los 40 años y recomienda hacer una mamografía para evaluar el patrón mamográfico a los 35 años. Luego, a partir de los 40, una vez por año. Bien. O sea, nos hacemos a los 35 y después directamente pasamos a los 40. 40, una vez por año. Y a partir de todos los años. Sí. Una vez por año es un estudio que se realiza con radiación ionizante, se comprime la mama, por ahí las mujeres tienen miedo al dolor. Es un estudio que puede llegar a ser molesto, pero es sumamente necesario porque es la que nos guía en los demás estudios que podemos llegar a. Pero ha cambiado el tema de la aparatología. Me acuerdo que me tenías que hacer una mamografía hace 5 años atrás, es como que te molestaba un poco. Ahora es como que los aparatos también se han ido modernizando y es distinto. Totalmente. No hay que tener miedo, para nada. Ahora tenemos toda la metodología digital, también eso nos colabora mucho. Por ahí pienso, Doc, disculpa que te corten, ¿no? Que no es tanto el miedo a que se te van a comprimir la mama o no, es el miedo del resultado. Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, porque vienen conmigo también al dolor y sobre todo al resultado en todo lo que es patología mamaria. Bien. La mamografía no sirve para detección de nódulos, microcalcificaciones, es un estudio con alta sensibilidad y especificidad, pero hay un porcentaje de estudios que no detecta la mamografía y que nos ayudan los otros métodos de diagnóstico como son la ecografía. Ecografía mamaria. Ecografía mamaria, que es un complemento de la mamografía, nos permite evaluar, por ejemplo, pacientes jóvenes, que en principio no se le pediría una mamografía, sino una ecografía mamaria. En el caso de que se detecten nódulos en la mamografía, evaluar si son con contenido líquido o sólido, cómo son esos nódulos sólidos, si son de sospecha, evaluar la axila también, siempre. Porque por ahí se nos pueden inflamar los ganglios. Exactamente, o sea, nos permite diferenciar un ganglio inflamado de un ganglio con una patología maligna. ¿Eso lo demuestra la mamografía o la ecografía? Con las dos lo podemos sospechar. Bien. En todos los casos el diagnóstico de certeza lo hace la biopsia y en eso también colabora la ecografía porque nos sirve para guía. Bien. Se realizan punciones biopsias bajo guía ecográfica, digamos, y con eso tenemos la certeza de tomar muestra del nódulo. ¿La biopsia quién la haría en ese caso? La realizo yo. Directamente. ¿Y la biopsia de dónde sacas la...? ¿Cómo se realiza la biopsia? Bajo guía ecográfica le hacemos el estudio al paciente, se realiza una anestesia local. Sí. Con un aparatito especial, digamos, que contiene la aguja. Sí. Introducimos en la lesión, guiándonos con la ecografía. Bien. Por eso digo, tenemos la certeza de que estamos dentro del nódulo y que tomamos muestra de ahí. Bien. Eso lo mandamos a anatomía patológica y nos va a dar el informe del diagnóstico final. Bien. Perfecto. Para eso también nos colabora la ecografía. Bien. Otro de los métodos que hay es la tomosíntesis. La doctora lo nombró. ¿Qué es la tomosíntesis? La tomosíntesis es un estudio muy similar a la mamografía. Sí. Pero el tubo de rayos X, o sea, nos ponemos en las mismas posiciones e incidencias que nos realiza la mamografía, pero el tubo rota, el tubo de rayos X rota en cierta angulación y nos permite un estudio en tres dimensiones de la mama. Bien. Entonces, todo lo que está superpuesto en la mamografía, porque es un estudio en dos dimensiones, con esto nos permite hacer cortes cada un milímetro de todo el espesor mamario y evaluar por ahí lesiones que puedan quedar ocultas. Bien. ¿Me sigues hablando de este estudio? Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya volvemos a... Vamos a continuar hablando con la doctora acerca de esto.